Hoy voy a hablar del furor de las bicicletas. Este furor que no se detiene, que avanza a tiempo completo y que nunca descansa, que nunca duerme y que nunca frena. Se trata de la nueva adquisición que estamos haciendo como país porque la marca Benelli, no solamente en motos, sino que ahora también llega en bicicletas. Jodeme, ¿en serio? Sí, exactamente. Y no es una mala marca, es una marca que es muy buena, que tiene bicicletas de muy buena talla y que compite no solamente con las italianas, sino que también compite con las suizas, que son las Scott, y con las americanas, que son las Specialized. Son dos marcas que son tope de gama y que los precios oscilan entre 500.000 y 2.500.000 de pesos, más o menos, las marcas de este tipo de bicicletas. Una ganga la bicicleta. Así que vos estás viendo tu placera que está dando vuelta, la mirás en el patio que la tenés ahí, no sé, juntando... Toda oxidada. Sí, toda oxidada y cada vez tirada ahí más trapos de piso, ¿viste? Cuando uno limpia el patio las va colgando en la bicicleta. ¿Cuánto te darán por tu placera? No te preocupes porque hay una bicicleta que sale dos palos. Dos millones, mucha plata. Dos comas cinco millones. Si te pones a pensarlo en materia de bicicleta, no es mucha plata. Para vos que te gusta la bicicleta, dos comas cinco millones de pesos no es mucha plata en bicicleta, pero sí puede ser mucha plata en auto, por ejemplo. Yo no me compraría nunca un auto de dos millones de pesos. Es que tampoco lo vas a conseguir mucho. No, aparte tiene rueda mitcher y mirá está moviendo. No, bueno. O sea, puede decir que la bicicleta sale como un auto. Claro. Sí, en realidad no, los autos valen como una bicicleta en esta parte. Ojo con lo que dicen, tengan cuidado, mantengan la cintura ahí porque el fanático de la bicicleta puede ser una persona muy peligrosa. Lo digo porque sé de lo que estoy hablando. Pero bueno, esta marca que llega, que es italiana, que es Benelli, va a estar compitiendo junto con el grupo de armado de la Emilia y con el grupo de armado de otras marcas como la de Specialized, que también tienen su línea de montaje acá en Argentina. Bueno, la más reciente, la que llegó, es la Suiza, que son las bicicletas Scott. Las bicicletas Scott se están ensamblando acá en una megafábrica y, bueno, están con supervisión suiza como para que se vea bien. Benelli va a estar produciendo unas 5.000 unidades al año, aproximadamente unas 5.000 unidades al año. Y van a ser las bicis, o sea, que van desde la gama más baja, o sea, la bicicleta más inicial, para no decir gama baja, hasta la bicicleta tope de gama, la bicicleta que tiene la última tecnología de Benelli. Exactamente, bueno, es un furor, es algo que crece y que a veces llegan a superar el precio de los autos 0 kilómetros. La italiana Benelli cerró el trato con el grupo Iraola, que es el que va a estar supervisando la línea de montaje y armado y es algo que por ahí la gente está esperando, que tengan un buen grupo de supervisión. No solamente tenemos ese tipo de marcas, sino que también entra a competir al mercado en el cual está Benzo, Volta y otras marcas que ya son como una suerte de marcas nacionalizadas, por así decirlo. Bueno, hay 25 grandes armadurías que son las que se están disputando este mercado de armados, que son, por ejemplo, Dal Santo, que está en Córdoba, que tiene Raleigh y KTM, Bayro Ofre, que tiene Zenit y Pivot, que son otras marcas, Aurora, Olmo, Newsan, que tienen Battle de Filco y, bueno, una heterogénea de mayoristas y distribuidores y alrededor de 5.000 pequeños talleres que están alrededor del país y distribuyen también algún que otro insumo repuesto u otras cosas más para las bicicletas que, bueno, que para tener una idea de lo que es una bicicleta de competición, oscila el precio entre 500.000 y 2,5 millones. Un dato no menor para hablar sobre esta situación, sobre todo de bicicletas, es que la pandemia potenció el uso de la bicicleta, lo potenció de una manera forzosa, y esto hay que decirlo bien. ¿Por qué potenció de una manera forzosa? Porque subieron los precios de los combustibles, el transporte público no era seguro de utilizar, porque vos ya sabés que te podías contagiar ese virus que en ese momento era letal. Y la gente usaba la bicicleta. Entonces la gente dijo, no, me compro una bicicleta con lo que vale el bondi. Si vos pensás, no sé, en ese momento la bicicleta valía algo así de 3.000 pesos por mes durante 12 meses, así que, no sé, una bicicleta común te llevaba y te traía de tu trabajo hasta tu casa. Y era una cosa muy barata. Bueno, la pandemia potenció ese mercado y después de eso salieron muchísimos deportistas de la pandemia. O sea, de tanto ir y venir al laburo, se hicieron deportistas y eso hizo que el mercado de bicicletas viniera a la Argentina a vender muchísimas bicicletas porque mucha de la gente se desplazaba a distancias medias cortas y que terminaran pedaleando por defecto como algo que les terminó gustando, ¿no? Te terminó gustando por defecto. Bueno, y una bici promedio que alguien quiere arrancar con 30, 40.000 pesos puede arrancar con una tranqui, ¿no? Hoy en día con 30, 40.000 pesos te estás quedando medio corto si tenés que ir y venir al laburo todos los días. Pero ponele, con 50 lucas en adelante una buena bicicleta te conseguís una muy buena bicicleta con 50 lucas. Bueno, yo ni hablar de esa de 2 millones y medio de pesos que es una locura. Hay un tema muy bueno que ahí lo pedí a la producción que quiero que lo cantes vos. ¿Cuál? A ver si te animás. A ver. Ahí lo pedí, si lo pueden poner. Van a hacer cantar el mío. Es un hitazo. Se van a morir todos. Este usted que canta bien, pero está bueno para poner a esta hora de la mañana. Mis vecinos me aman en la ducha, no te hacen ni idea. Está bueno para ponerlo a esta hora de la mañana. Y tal cual. Porque hablamos de bicicleta. No, por Dios. Hablamos de... No lo puedo creer. La parte que me sale bien es la de Shakira. Es la de Shakira. Te imagino ahí. Bueno, hay mucha gente viéndonos del otro lado. Le agradecemos muchísimo. Nos llegan muchos, pero muchos mensajes. Próximamente vamos a tener un número de WhatsApp por donde nos vamos a poder comunicar un poco más fluido. Así que aguarden nada más. Estamos terminando de fabricar el teléfono. Creo. ¿No? Está, está. Está el camino. Lo están gestionando. Lo están gestionando. Para terminar con esto, ya saben, la bicicleta esta, no hace falta que te compres una de 500.000 pesos o una de 2.500.000 pesos. O sea, con que te compres una de más o menos 70 lucas, entre 50 y 70 lucas, vas a estar bien equipado y va a venir esta bicicleta que es Tana, que es italiana y que está muy bien hecha y que, bueno, también tiene la supervisión y ya el nombre de Benelli, digamos. Que hace esa fidelidad a la bicicleta. Entonces vos la podés usar y te podés manejar tranquilo yendo y viniendo y demás. Con el tema de Carlos Baute y Shakira, yo iba a ver tu bicicleta hablando de bicis y los precios. Yo 2.500.000 pesos no me gasto. Primero que no los tengo y después, ¿qué gastas? Es una locura. ¿Te roban eso? ¿Qué hacen? No, sí. Bueno, igualmente. ¿Les puedo asegurar? Vale aclarar también esto y otro dato más de color. Es que los seguros de la bicicleta son muy baratos. Son muy poco costosos. Sí. Claro. Y tenés un patentamiento de la bicicleta, que es un patentamiento que ya viene por defecto de fábrica, que es el número de serie. Entonces con el número de serie de tu bicicleta, vos podés ir y asegurar tu bicicleta a un costo muy bajo y en el caso de que te la roben, nada, la recuperás automáticamente porque hay muy buenos seguros que te reintegran automáticamente si te roban, ¿eh? Maxi Rata me dice porque te me la dice. ¿Quién se gasta 2 millones y medio en una bicicleta? Déjense de joder. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto te gastas vos en auto? Yo y es poco 2 millones de pesos. ¿2 millones de pesos en auto? Y sí. ¿Y en un auto de competición? No. ¿Qué, por año eso? ¿4 por año? ¿4 por día? ¿Por mes? ¿4 millones por mes te gastás? ¿400 mil? Ah, ¿400 mil por mes? Bueno, ¿ves? Ahí está. O sea, el deporte es así. Eso, si te pones a pensar, no es tan caro. No es tan caro. No es tan caro si tenés sponsors.